En el matrimonio siempre enfrentaremos conflictos, y si estos no se manejan correctamente, pueden destruir la relación. Participa en el curso Resolución de conflictos en el matrimonio, donde aprenderás qué origina el conflicto, cómo abordarlo y cómo hacer que éste sea de beneficio para tu matrimonio. Este curso tiene una duración de seis semanas con una hora y media por semana. Iniciamos el 23 de marzo y el curso se realizará todos los miércoles en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt a las 7.30 de la noche.